Hoy hablamos sobre mi hijo tiene una condición y ahora qué hago este este programa estamos acompañado por la psicóloga natacha ribarren psicóloga del centro psico vitalidad natacha dejamos una pregunta en el aire y es la siguiente hay muchos padres que por no tener el contacto de otras personas de decir pero tu hijo es un loco mira cómo cómo se comporta mejor no sale y mantienen a su hijo aislado qué pasa esta condición que puede tener el niño mejora o se estabiliza no llevándolo a sociabilizar no para nada como todo niño debemos exponerlo a estas situaciones para que de una u otra forma poder aprender y en se y aprender nosotros primero como padre cómo manejar una crisis en un momento determinado si yo lo que hago es aislarlo como el niño va a aprender con quién va a aprender esa esa situación Ya cuando esté adulto ahora en la adultez o tal vez en la adolescencia es el momento adecuado para aprender a hacerlo no no lo es nosotros necesitamos y estos niños necesitan el mismo desarrollo social que necesita un niño neuro neuro típico los niños neuro típicos como tal necesitan esta parte incluso es parte de lo que manejamos como terapia cuando un niño está bajo una estructura de terapia y de terapia terapeutas manejamos la terapeuta de socialización porque porque es la que le va a permitir dar herramientas de qué hacer qué no hacer y cómo manejarlo sin embargo pues necesitamos el apoyo de los padres o quien esté en ese momento de tutor de poder guiar y decirle ok mira esto si lo puedes hacer tal vez el niño te hace crisis con música muy alta entonces no lo vas a llevar tal vez a un lugar que esté cerrado con música pero lo puedes llevar a una caminata donde va a haber el música al final no es dejarlo de exponer es exponerlo pero de una u otra forma ir controlándolo exactamente y donde tú lo puedas controlar otra otra pregunta Natacha puede ser cualquier condición autismo síndrome de down parálisis cerebral como te dije alguna otra condición debemos nosotros decirle a nuestros hijos de alguna manera para que ellos entiendan su condición que eso sea al irnos a lo que es parálisis cerebral es mucho más complejo que lo pueda entender sin embargo si en su parálisis él ha ido evolucionando en esta parte que ha ido evolucionando exacto ha ido evolucionando y debe empezar a relacionarse ya puede salir o pudo empezar a caminar o anda en andadera o sea de modo que ya tiene ciertos criterios de socialización lo importante es tal vez no le vas a explicar que es una parálisis pero le vas a explicar que hay una diferencia porque ellos mismos empiezan a juzgarse hay una etapa de los niños que empiezan a diferenciar porque mi amiguito sí y porque yo no mi amiguito puede jugar pelota y yo no puedo entonces es sencillamente brindarle esa información de lo que tú puedes tú no puedes jugar pelota pero ven que tú puedes hacer esto y eres muy bueno haciendo esto igual sucede con los niños que tenemos que han sido diagnosticados y están en tratamientos de cáncer ellos no pueden exponerse de igual forma a una actividad deportiva o que sea de mucha energía mientras están en su tratamiento que es lo indicado o lo recomendable ok tú no vas a jugar pelota pero ven yo te voy a llevar a otro lugar donde tal vez los niños están haciendo un juego de mesa que tú lo puedes hacer entonces irle brindando las herramientas herramientas adecuadas a tu hijo si tu hijo tiene una dificultad motora obviamente tiene una dificultad para correr yo no lo voy a inscribir en fútbol porque porque sencillamente yo voy a empezar como niño auto juzgarme de que yo no puedo si esto pasa en mi desarrollo de autoconcepto lamentablemente aparte de su condición va a estar asociado un problema emocional de su autoestima y autoconcepto entonces es aprender que debo brindar que no debo brindar que si puedo que no puedo pero para esto yo voy a estar consciente que si la mamá del amiguito se me acerca decirme que mi hijo es raro yo le voy a decir que no es raro es que mi hijo tiene una condición condición exacto y el momento que yo responda entendiendo que la condición para nuestra familia ha sido aceptada y es prioridad las demás personas la van a respetar pero si a mí me dicen que mi hijo es raro y yo simplemente me quedo callada y me aflijo ante este comentario pues yo no estoy dándole el lugar adecuado a esta dificultad que estamos viviendo como familia en este momento para poder manejarlo cómo voy a querer que mi hijo en su en su adolescencia lo pueda manejar